¿Por qué tú eres así conmigo? Eso te vive la vida. La vida es una. No, pero así no. El diablo. La vida es una, brother. ¿Por qué tú eres así conmigo? Nada, que no fuimos. Ah, porque ese fue suavecito. Sí, este fue el más suavecito que ellos tienen. Este es el rápido. Este es el rápido y el más alto. Este es el más alto. Este es el más alto. Este es el más alto. Tú no quieres saber lo que le acabas de decir. Así que mejor disfruta. ¿Qué dices? Olvíate. Olvíate lo que dices. No, vas a sol, brother. Ay, Dios. 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 está bien en un decirte que lo hiciste en las manos mira de las manos yo me siento las manos tú no querías adrenalina coja la adrenalina ¡Woo! ¡Mierda! No, cuando te subes todo bien. Cuando te vienes todo bien. Bueno, un saludito ahí para la gente en Cuba. Aquí vamos a ver si es loco, esto es una cosa loco. No se lo recomiendo. Sí, sí, yo sí lo recomiendo. No, sí lo recomiendo, está bueno. Te hace por él, está haciendo. ¡Es increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, los Alternatos están disparos, voy a sacar al descanso. ¿Viste que estaba bueno? Ya. No lo molesta, ¿verdad? Claro, para que se pierda a su lado.